Música Mi nombre es Luz Alejandra Mayres, soy ingeniera mecatrónica y magíster en ingeniería con énfasis en electrónica Y bueno, me decidí por estudiar esta carrera alrededor de, cuando yo todavía estaba en el colegio, concretamente décimo grado Y quería hacer ingeniería mecánica para poder hacer juguetes Y luego de eso descubrí que existía la ingeniería mecatrónica y me dije que los juguetes saldrían a otro nivel Entonces me pareció una carrera donde podía hacer muchas más cosas de las que tenía planeadas Y bueno, una parte que me inspiró mucho a eso fue mi padre, que es ingeniero electrónico Y siempre me hablaba de cómo funcionaban las cosas Y pues me enseñó una cosa muy importante dentro de la ingeniería Que es que no todo está inventado y todavía tenemos muchas posibilidades y muchas cosas por hacer Y sobre todo por hacer por la humanidad La profesión actual es docente en la Universidad de Tecnología de Bolívar en el programa de Ingeniería Mecatrónica Ahora mismo estoy investigando temas acerca del Internet de las Cosas Y muy recientemente inicié las investigaciones en cuanto al campo médico Ya sea aplicando Internet de las Cosas o cualquier otro tipo de tecnologías Y bueno, ¿qué es lo más emocionante de esto? Pues poder proporcionarle soluciones a problemas que de pronto no se tenían en cuenta hasta ahora Y en la parte de docencia lo más emocionante es digamos las preguntas que le hacen a uno los estudiantes Entonces eso le provee a uno unos puntos de vista diferentes Y entonces lo obliga a uno a pensar más allá de lo que uno sabía anteriormente Un gran logro dentro de este campo es poder aportar con lo que estoy pensando y lo que estoy creando a la sociedad Y en la parte de docencia pues no solamente se enseñan materias y conocimientos Sino que se enseña a amar una carrera, un campo de trabajo Y si por lo menos un estudiante llega a comprender y a tener ese amor por la carrera Eso es un gran logro porque conlleva a tener un mejor pensamiento hacia las soluciones que pretenden crear Y bueno, en 10 años pretendo estar participando en la investigación de alto nivel Y pues haber hecho ya mi doctorado Es importante que más mujeres estén dentro de las carreras relacionadas con STEM Con la ciencia y la ingeniería Debido a que las mujeres aportamos un punto de vista diferente a los problemas que se necesitan abordar hoy en día Y es importante para esto también que se tenga en cuenta a todos A las niñas hoy en día les quiero decir que sean curiosas con el mundo que les rodea Que se encuentran algo que les llame la atención Aunque sea muy pequeño, estudienlo, investiguenlo Porque pueden encontrar un campo muy interesante Y que posiblemente es para lo que ustedes necesitaban y lo que ustedes necesitaban investigar Y averiguar por qué pasa una cosa, por qué pasa la otra Entonces van a ver a medida que van estudiando eso Cómo se va desglosando todo en diferentes ramas Y la vida se vuelve mucho más emocionante Porque estás para resolver problemas K., cómo se va a visualizar Y la vida se va desチェ religion Y irá a la vida Y, porque, pensé sin Y, cuando se va descanso Y, cuando se va desglosando todo enativo Cómo se va desglosando todo en caso Y, cuando se va desglosando todo en el futuro Dimos wissen, está en una noche Y, cuando se van desglosan